¿Qué tal amigos? Habla Gilbert Brown de Puerto Viejo Actualmente resido en Jacob y estamos aquí para invitarlos y que se queden sintonados en Surfing Magazine que les trae muchas sorpresas como siempre ¿Qué crees para Navidad? Para Navidad, salud eso es lo único que necesito, el resto es complementario